O sea, tienen una aplicación en España para pedir cita Me parece genial, eh Tienes todos los servicios gratis, o sea, dentista, médico, pediatría Aquí hay muchas personas que yo conozco, inclusive yo mismo No vamos a la sanidad pública porque es muy tardado Muy, muy tardado, hay que llevar papeles Y bueno amigos, el día de hoy voy a ver un video De cómo funciona el sistema sanitario en Madrid Y bueno, el canal es de Vicky, alias Vlogs Les dejo el link aquí abajo por si quieren ir a verlo Suscribirse al canal, yo les voy a dejar un like Y bueno amigos, pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al video Y comenzamos Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal Soy Vicky, alias, para los que todavía no me conocen Espero que estén muy bien de ese lado Me encanta y me pone muy, muy contenta de que les haya gustado el video de San Isidro La verdad que me encantó hacerlo Me encanta poder obviamente contarles a ustedes Cómo son las tradiciones, las costumbres Y que un montón de madrileños que no sepan cosas que les conté Nada, me encanta Que los haya sorprendido, ahí está Bueno, hoy tenemos, cambiamos rotundamente de tema Y hoy nos vamos a poner en un tema que está buenísimo que lo sepan Porque hay varias cositas que les quiero justamente comentar Con respecto a lo que es la sanidad pública Más que nada lo que es el sector de pediatría Bueno, quiero contarles cómo es que se manejan Cómo es que nos manejamos acá con el sistema Hay varias cosas súper interesantes para contarles Así que obviamente quédense en este video Vamos con la intro Y arrancamos de lleno con el video de hoy No el intro era el que pasó al principio amigos Se ven que han viajado por España Bueno, eso se ve en las fotografías Una vez que obviamente ya estés residiendo acá en España Bueno, esta tarjeta que es la tarjeta sanitaria Es la que obviamente te va a servir para atenderte Obviamente en el centro de salud que te toca En los hospitales que uno haya elegido Ahora igual les voy a explicar un poquito eso Pero te sirve también para toda España Una vez que uno sale de España Tenemos otra tarjeta Que no la tengo acá Que después de última les pongo la foto Que es la de la Comunidad Europea Si en el caso de que uno salga de España Poder atenderse Sobre la segunda tarjeta que presentó la chica Creo, por lo que me comentaron ustedes Es una tarjeta que funciona en toda la Unión Europea Por el acuerdo que tienen Entre todos los países de la Unión Europea Es como si tuvieran seguro En otros países prácticamente Y me parece genial Muy genial Obviamente una emergencia No vamos a ir a un dermatólogo en Francia Porque no Claramente es ante una emergencia Pero bueno Esta es la tarjeta que usamos Para la sanidad pública Bien Va a tener el número de NIE Va a decir Bueno El teléfono de urgencias Que es el 112 Que hay que llamar Acá el 112 Está buenísimo que lo diga Uno cuando tiene una emergencia Tiene que llamar al 112 Y ahí uno se conecta con Te van a atender Y es Ambulancia Bomberos Policía Entonces Depende de la urgencia que sea Si es médica Si es de bomberos O si es de policía Te derivan Pero uno llama al 112 Y se centraliza En un mismo número Y en la parte de atrás De la tarjeta Va a tener atrás Los datos Obviamente de los profesionales En este caso ¿Qué datos va a tener? Bueno Va a tener El dato de mi médica El dato de la enfermera Y cuál es el centro de salud Que a mí me corresponde Junto con el teléfono Para coger citas Esta tarjeta sanitaria ¿Dónde la vas a ir a tramitar? Bueno Una vez que vos ya estés Le hemos dado de alta Lo que vas a hacer es Te vas a fijar En base al domicilio Que vos tengas Cuál es el centro de salud Que te corresponde Justamente por ese domicilio Entonces Lo vas a googlear Es muy sencillo Vas a colocar Centros de salud Que me corresponden Por domicilio Vas a colocar el domicilio Y te va a decir Cuál es el que te corresponde Entonces A ese centro de salud Que te corresponde Vas a ir Le vas a presentar La documentación necesaria Teníamos que tener ya El TIE Para poder Para poder tener la tarjeta Fuimos con los pasaportes Fuimos ya con los NIE Bueno En este caso Nico con su CUE Y nosotros con el TIE Llevamos la partida De nacimiento De los peques Porque también te la piden Original Fotocopia Bueno Son bastantes Nos pidieron La verdad que bastantes cosas Y les llevamos el alta De que todos dependíamos De Nico Para poder tener Asistencia pública Una vez que presentamos Todos Te dicen más o menos En 15 o 20 días Que vengas a retirar Las tarjetas Pero te dan una provisoria Por el caso De que vos tengas Que atenderte De alguna emergencia Un numerito De no sé si es el SIPA O qué Cuál es el que necesitan Por si te tienes que atender Y a los 15 días vas Y te dan Las tarjetas Entonces Cuando retiras la tarjeta Directamente O sea Prácticamente Tú llegas Al hospital Con esa tarjeta Y te atienden Porque aquí es diferente Les digo Porque con la enfermedad De mi madre Que en paz descanse Llevábamos bien Hartos papeles O sea Llevábamos una carpeta De papeles Se presentaban Al hospital Obviamente No todos Se presentaban Pero Normalmente Llevábamos una Pues Una carpeta Llena de papeles Y de ahí Pues sacábamos Los papeles que nos pedían Entonces Me parece muy bien Que nada más Presentes una tarjeta Cuando te enfermas O quieres que te atiendan Pues me parece muy bien Les digo Aquí Por lo que yo he vivido Con mi familia Pues siempre Siempre van con su Bonchote de papeles Para que lo reciban Saber qué médico te toca No es que vos Vas a elegir ¿Sí? Acá en la sanidad pública No se elige Médicos Te toca el que te toca En este caso A mí me tocó Una señora Y también tenés Un enfermero Porque acá El enfermero Obviamente hace Determinadas cosas Por ejemplo Las vacunas Las da el enfermero Si uno tiene que hacer Alguna curación Tiene alguna herida O algo Directamente Sacamos turno Con el enfermero Y no con nuestro Médico de cabecera Acá está repartido El trabajo Uno generalmente En Argentina Estábamos acostumbrados Al médico de cabecera De toda la vida Íbamos ahí Para absolutamente todo Bueno acá Como que se dividen Un poco las tareas Y me parece que está bien En el caso Supongamos Que uno va Al médico de cabecera Y no le gusta O Una cuestión de piel ¿No? Que tenemos ahí Con nuestro médico Se puede cambiar Yo en este caso Yo tenía una doctora Que fue Tuve algunas cositas Que no me gustaron No me sentí cómoda Con la doctora Entonces Vas A lo que es La administración Del centro de salud Y le pedís el cambio Es decir Si podés hacer un cambio Con algún otro doctor En este caso Tenía una amiga Que Como vive En mi urba Va a ese médico Y me lo recomendó Me dijo Mira Mi médico La verdad Que es espectacular Entonces Cuando pedí el cambio Le digo Mira Me gustaría poder cambiar Si el médico está disponible Con fulano de tal O sea Ustedes pueden ir Al sistema de salud Y decirles Este No me gusta este médico O tengo algunos problemas Y se los cambian En serio Bueno No sé si aquí pase La verdad No No tengo idea No tengo idea Pero Bueno Me causó un poco de De Vamos a continuar Fulano de tal No sé si acá se existe Pero es como si te dijera Con una persona X Porque por ahí No se entiende Y como estaba disponible Me hizo el cambio Así que Ningún problema Obviamente Mi tarjeta Dice La doctora anterior Pero bueno Nada No pasa nada Y la enfermera Sigue siendo la misma Bueno Y con los chicos Lo mismo Con los chicos Cada uno tiene su tarjeta Y figura El nombre de la pediatra Con también El nombre de la enfermera Una vez que ya tenemos asignado Tenemos dos opciones Una O vamos al centro de salud Personalmente Y pedimos cita Que es una fiaca O ya No lo hace nadie O por teléfono Pero por teléfono Es una fiaca O si no Tenemos Simplificada la vida Con las aplicaciones Que la estoy buscando Acá Mi carpetita de salud Que tenemos Dos aplicaciones Como siempre les digo Y acuérdense de esto Yo estoy en la comunidad De Madrid Entonces Lo que voy a hablar Va a ser De la sanidad En la comunidad En la comunidad De Madrid Porque vieron que Cada comunidad Es distinta Y por ahí Tienen algún manejo Distinto Diferente Al de Madrid Yo me acuerdo A su pareja De mi madre Porque tenían Que ir primero Con ellos O sea A donde les tocaba Ellos les tocaba Cerca De su De donde vivían Pero ellos Ellos se saltaron Ese paso Y no fueron ahí Fueron directamente Al hospital Y por ese paso Que no dieron Amigos Por poco Y les quitan El seguro Por poquito Les quitan El seguro Entonces No sé Cómo se manejan Realmente No soy Experto En ese tema Pero bueno Al menos en México Creo que Primero Si te sientes mal Tienes que ir A tu A tu A tu ¿Cómo se le puede decir? A tu A tu centro de salud Que no es un hospital Es un Es como un hospital Chiquito Es una casa grande Donde te atienden Y si no pueden Atenderte ahí Por la enfermedad Que es a lo mejor Más grave Ya te pasan Al hospital Entonces nosotros Nos saltamos Ese paso Y no Y solamente Fuimos directamente Al hospital Y por ese Paso que nos saltamos Pues ya casi Nos Bueno Le quitan el seguro A mi madre Pero bueno Vamos a seguir amigos No sé si pasa igual En España Pero bueno Si quieren comentarme Acerca de eso Pues en los comentarios Amigos Desconozco Si es distinto Pero yo voy a hablar De esto Porque por ahí Estás en Valencia Y decís Ah no Pero no sé qué No sabría decirte Una es la de Esta La de las citas Entonces está buenísima Porque vos Cuando te bajas la aplicación Podés agregarte En este caso Yo tengo con mi cuenta Me tengo a mí Y pude meter A los chicos Entonces acá Yo tengo Para pedir cita Dice María Victoria O sea Tienen una aplicación En España Para pedir cita Me parece genial Me parece genial Aquí Por lo que yo sé Amigos Sé muy poco Sé muy poco Pero por lo que sé Nunca nos hablaron De una aplicación Y no creo que existe Esa aplicación Aquí en México Pero me parece Genial Que haya una aplicación En España Victoria Alías Bueno mi fecha de nacimiento Y dice ver O pedir cita Y abajo A Bautista Y después la tengo a Benja Si yo por ejemplo Me pongo a mí Y aprieto Donde dice Victoria Me va a salir Ahí Voy a pausar amigos Gestiona cita María Victoria Alías Ah y te dicen Qué tipo de cita quieres ¿No? Y ya la aprietas En la aplicación Va a salir Me parece interesante Todas las cosas Que yo puedo gestionar Que yo puedo gestionar Por ejemplo Dice Medicina de familia Barra pediatría Atención primaria ¿Sí? En este caso Que es tanto Médico de familia Como el pediatra En este caso Si yo aprieto ahí Me va a decir Mi médico de familia Que es el doctor Roca Y me va a decir En qué centro de salud Es el mío El que ya tengo designado Y tenemos la opción De pedir La cita O presencial O telefónica Por ejemplo Vamos a hacerlo Oh está re bueno amigo O sea también Puedes pedir Una cita presencial O por una videollamada ¿No? Me parece genial ¿Eh? Para que ustedes vean Por ejemplo Sí porque normalmente A veces no es algo Muy delicado O es solamente Algo que tienes duda ¿No? A lo mejor te duele El corazón Y sientes que A lo mejor Es algo serio Pero a la vez Tienes duda Si es realmente serio Y dices Para que voy A lo mejor Es un pequeño dolor Insignificante Y de lugar De ir al hospital O a tu centro médico Pues nada más Pides una cita Por llamada Me imagino Me parece genial ¿Eh? Parece genial Para cuando hay cita Hoy es 19 de mayo Si yo pongo Presencial Tengo para el El primer turno Que tengo disponible Tengo para el 30 de mayo Ah ya te ponen O sea ya te ponen La fecha Disponibles O sea tú Puedes escoger una fecha De las disponibles Que tienen Primero de junio Está bien O primero de junio Tengo ya varias Varias Opciones Si es telefónica Miren peor Para el primero de junio Ah es por teléfono Por teléfono Uno de junio Un solo turno Dos Seis Y siete de junio Yo creía que era video Si no nos gusta Ningún turno De los que me están diciendo Ponemos otro día Otra hora Y ahí te va a tirar Otro día Y otra hora Bueno ¿Qué más podemos hacer? Primera consulta De atención hospitalaria Después tenemos Bueno La enfermería En el caso de que yo necesite Por ejemplo Buscar una cita Con la enfermera Vamos a ver Para cuándo me tira turno La enfermera 24 de mayo O sea La semana que viene ¿Sí? O sea Con la enfermera Podría tener para el 24 de mayo Dependiendo de lo que sea Está ahí Y después Bueno Está por ejemplo Podemos pedir atención Con la matrona ¿Sí? La matrona Ese nombre Ese nombre Me parece curioso Ya me lo explicaron En los comentarios Que es matrona Que sería como la partera ¿Sí? O sea En el caso Que yo estuviese embarazada Que no es el caso Y tampoco va a ser Que no es una persona Que no estudió Si no es una persona Muy preparada Allá en España Pero bueno Tenemos obviamente La opción de la matrona Odontología Podemos pedir turno Yo ya tengo asignado Un odontólogo El doctor Peña Nunca lo Qué padre ¿No? O sea Tienes todos los servicios gratis O sea Dentista Médico Pediatría Tengo para el 8 de junio No está tan mal Qué bien amigos Qué bien También te da la opción De telefónica Así que bueno Tenemos ahí Varias opciones ¿Sí? Esto es espectacular Porque obviamente Entrando a Eso es obviamente En el mío Y en los chicos Lo mismo Tengo la parte de Pediatría Enfermería Primera consulta hospitalaria Que ahora les voy a contar Qué es Trabajo social Que nunca me metí Pero no sé qué es Y también la parte De odontología Que también tengo Por ejemplo Para pedir odontología Para los peques ¿Sí? Bueno Eso es En la Aplicación En la aplicación De las citas Pero también tenemos Otra aplicación Que es la de la Tarjeta sanitaria Que hace Que no tengamos La tarjeta física Ahí está Yo lo tengo Con reconocimiento Es como Es como tener La tarjeta de crédito Pero en tu celular Entonces También acá Está espectacular Porque aparte Ahora le cambiaron El sistema Y le agregaron Un montón de cosas Por ejemplo ¿Qué es lo que tengo? Dice Tarjeta sanitaria Entonces Donde yo Toco la tarjeta sanitaria Automáticamente Me va a aparecer así Que es El El QR Entonces Te lo escanean Y ya está Bien Después tenemos Ese sistema Les digo Me parece genial Les digo Porque aquí Siempre Hay que cargar Con el bonchote De papeles Porque ya te piden esto Porque ya te piden el otro Que si no tienes esto No te pueden atender O sea Y llevar una tarjeta Nada más así Práctica Me parece Genial amigos Por ejemplo Dice medicación Entonces Si yo aprieto En donde dice medicación Primero te va a llegar Un código Porque Por las dudas Para que nadie pueda acceder Te viene un código Que tenés que copiar y pegar Entonces Te va a decir dos opciones Te va a decir La medicación Que vos tenés disponible Y tu próxima medicación En este caso Mi medicación disponible No tengo nada Y en próxima medicación ¿Cuál va a ser La levotiroxina? Cuando a vos Ya te aparece disponible Es porque ya podés ir A comprar tu otra caja De levotiroxina En este caso Yo tengo que tomar Levotiroxina De levotiroxina Esto es obviamente Para que vos no vayas Vos no haces falta Que tengas receta En este caso Yo con lo mío es crónico Y tengo que tomar Levotiroxina De por vida Ya está cargada En mi tarjeta La levotiroxina Todos los meses En realidad No todos los meses Porque la caja Tiene 100 Entonces son Cada 3 meses O sea En la aplicación Te dicen Si esa medicina Ya está disponible O sea Ya está disponible Para comprarla Y la fecha En que tienes Que comprarla O sea Porque también Ellos regulan Tus compras En tus compras Porque dices A lo mejor Lo compré Un 30 De enero No puedes Comprarlo Pues luego El 15 De febrero Porque ellos En tu tarjeta Parece que ya Compraste esa medicina Y en tu seguimiento Del médico Te dicen En qué fecha Te toca Comprar tu medicina ¿No? Espero que sí Me hayan entendido Amigos Pero bueno Vamos a continuar Entonces cada 3 meses Yo ahora Obviamente me aparece Nada disponible Porque no lo tengo Y en el próximo Tampoco Porque el próximo Te figura Como el mes que viene Y el mes que viene No porque yo tengo En la caja Ya les digo Que es de ese Entonces En el caso de que Tengamos una enfermedad Que tengamos Medicación crónica Así que la tenemos Que tomar siempre Ya la vas a tener Metida acá adentro Obviamente Me parece genial Me parece genial La medicación Vas a tener que Primero Tener una cita Con tu médico Le vas a explicar Digamos Que problema tenés vos Y que medicaciones Venías tomando Y te la va a colocar En la acá Entonces vos directamente Tenés ahí Ya la medicación Y no tenés que ir Que receta Que no sé qué Sí Luego van a los hospitales A los centros de servicio Para ver si tienen La medicina Y pierdes tiempo Pierdes dinero Este Y es fácil Con la aplicación Porque ya nada más Ve si tienen La medicina No sé si haga cita Pero Me imagino que sí Y ya nada más La recoges Me parece Muy bien amigos Muy muy bien Sí Directamente ahí Bueno ¿Qué más tenemos? Vamos a tener Mi carpeta de salud Que ahí vamos a tener Todos los informes médicos Y todos los Análisis Analíticas O análisis Que nos hayamos hecho Van a estar ahí Entonces Es espectacular Porque Todo en un mismo lugar No tenés que andar Con papeles Ni llevar Ni mucho menos Eso justamente Pasa aquí Tienes que cargar Con todos los papeles Y Qué bueno O sea Ya te archivan Todo lo que te hicieron Y ya el médico Pues ya no vas con el médico Ves que No sé si Les han pasado Aquí sí Es muy seguido Pasas Con el médico Y te preguntan A ver Sus análisis Todo lo que Le han hecho Sus estudios Y sacas papeles Y papeles Y papeles Y dicen Ok Qué más Le han hecho Y todo eso Y a veces Se nos olvidan Otros papeles Que habían Y aquí la ventaja Que veo Que me parece genial Es que Ya todo eso Todos esos papeles Ya están archivados Y así el médico Quiere Acceder A algún Historial Tuyo O mío De Lo que me han hecho Pues ya nada más Revisa la aplicación O revisa una página Y ya ve Todos Los estudios Que te han hecho Que es lo que creo Que está diciendo ella Y me parece Genial amigos Muy muy padre Bueno También está el programa De vacunación O sea Todo lo que es prevención Tenemos el programa De vacunación Tenemos por ejemplo Dice Mis carnets Y pruebas sanitarias Tenemos por ejemplo El certificado de COVID De la Unión Europea Si sos donante de órganos El carnet de vacunación Del coronavirus También autocita Para la vacuna Del COVID ¿Qué pasa? Yo por ejemplo El otro día Tenía que justamente Comprarme la levotiroxina Pasé por la farmacia Y directamente Me escaneé el código De la tarjeta sanitaria Y me pudo vender La levotiroxina Si vos Estás en cualquier parte de España Tan fácil como eso Lo que fuese No tenés que comprarla En tu farmacia O tener la receta Te vas de viaje Y sabes que vas a la farmacia Pum pum Si eso también De las recetas Porque obviamente No puedes Si no guardas bien El papel De la receta Que te dieron Los médicos Y no la presentas Muchas veces No te dan la medicina Y la ventaja aquí Que pues cargas Normalmente Todos cargamos el celular Es ya algo Esencial Para la vida Del ser humano No necesario Pero Si es esencial No sé si Bueno Esencial Y obviamente Ya nada más Presentas tu código Y te dan la medicina Genial Genial Y ya está Mismo cuando vas a urgencias Y te dan medicamentos Directamente te los cargan En la tarjeta Entonces vos vas a la farmacia Con la tarjeta Y ya saben Quedarte Bueno ¿Qué les decía Con lo de Vieron que decía Atención primaria La diferencia La gran diferencia Que hay De la sanidad pública Con la privada Es que Nosotros por ejemplo Yo supongamos Que quiero ir Al dermatólogo Porque me quiero Controlar Los lunares Y demás No es que voy Y pida una cita Con un dermatólogo ¿Pero está hablando De la privada O de De la sanidad pública? Primero A mi médico De cabecera Le explico Le digo Mira necesito Hacer una consulta Con un dermatólogo Porque tengo lunares Que tengo que controlar Pa 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 Bueno Le explica Y te dice Ok Te hago la derivación Entonces te deriva Al dermatólogo Y te designan A un dermatólogo X O sea tampoco Acá se puede elegir Vos lo puedes elegir De última después Si a ese que fuiste No A ver si voy a entender Amigos Tú vas a tu Sanidad pública Donde te toca Le dices al doctor Que quieres controlarte Tus granitos Y él Como sanidad pública A lo mejor No te puede atender O X razón Y te transfieren A una sanidad privada O sea un hospital privado O un médico privado Es lo que voy entendiendo Creo que sí No te gustó Podés pedir el cambio Con otro Pero el primero Como que va a ser El que te manden ellos Tu médica te da Sería como una orden Entonces Vos no haces nada Vos no es que tenés que llamar Para pedir turno Sino directamente Desde la comunidad de Madrid Te llaman Y te dicen Bueno mira Tal médico Hizo la derivación Para que vos Vos pediste cita Con un dermatólogo Sí Ok Dame el numerito Y te van a pedir El numerito que dice El número que te da Como la orden La médica Número tal 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 Perfecto Ok Tenés cita En el hospital de Móstoles Tal día A tal hora Perfecto Listo Y ya está Y ese día Vas a la cita Y se terminó Bien Esa es la primera vez Entonces En el caso De que vos después Supongamos Yo con Benja Con el tema De la celiaquía Lo estuve viendo Con la pediatra La pediatra después Me derivó Directamente A un digestivo El médico digestivo En Argentina El sinónimo Sería el gastroenterólogo Entonces Esa primera vez La cita fue telefónica Me dijeron Bueno Pásame el numerito Tal día A tal hora Tenés cita Con la digestiva Ok Fuimos al hospital Ese papelito Que me había dado Lo tuve que llevar Como la primera vez Entonces Están acá Todos los datos Acá está la analítica Entonces Este día El día 28 de noviembre Del 2023 8 y 10 de la mañana Vamos a ir al hospital Que vos Llegas al hospital Y tenés un tótem Entonces Vos directamente Vos vas a ir al hospital Con esto ¿Sí? Y obviamente Tu tarjeta en la mano Entonces Llegas al tótem Pones tu tarjeta En el tótem Y automáticamente Te va a decir La cita que vos tenés Pones imprimir Retirás tu tarjeta Y retirás el papelito Que te va a decir Cita con analítica Primer piso Ok Entonces vos vas con eso Llegas ahí Te llama Muy bien Y hace el numerito 2XJ Te llaman Hola que tal Tengo turno con esto Pum Listo Y te dan Es muy loco Porque para las analíticas Acá Vos cuando presentas esto O sea Le vas a dar El papelito este El volante Ellos te van a dar Directamente los tubitos Que los tenés que tener Vos en la mano Y cuando te vuelve A llamar el médico Ya directamente Vos le das Los tubitos Y un papelito Que también te dan Y ya está Y vos te vas de ahí Sin ningún papel Sin ningún papel Porque ¿Qué pasa? No es que vos después Tenés que ir Retirar la analítica Y después otro día Llevárselo al médico Nada Acá Vos te hiciste la analítica Chau Hasta luego Y Ya habías pedido turno O sea Y por ahí salís de ahí Y ya pedís una cita Con el Justamente en este caso Por ejemplo Con la digestiva Que en este caso Yo ya la tengo La consulta Y yo ya sé que Estos estudios Directamente Los ve la doctora Entonces yo Cuando llego ese día A la consulta con la doctora La doctora ya Ya tiene los papeles Los resultados De la digestiva ¿No? Y se terminó Yo lo que hago es Le pido Que por favor Me los imprima Para tenerlos Porque bueno Voy Nada Porque me gusta Me gusta tenerlos Pero si no Quedan todos ahí En el sistema ¿Sí? Entonces Está buenísimo Como es el sistema ¿Estás mirando Funciona bien Funciona muy bien ¿No te suscribiste todavía? Bueno Apreta acá El botoncito rojo Apreta Y después Apreta la campanita Así activas Todas las notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando subo Un video nuevo De esa manera A mí Me ayudas Un montón Gracias Bueno Eso por un lado Por el otro Por ejemplo Miren Acá yo ya tengo Ben Bauti No es Bauti Le hicimos analítica También hace poquito Para ver si a él Se le había despertado El tema de la celiaquía No se le despertó Aquí hay muchas personas Aquí hay muchas personas Amigos Bueno Perdón que pause Aquí hay muchas personas Que yo conozco Inclusive yo mismo No vamos a la sanidad pública Porque es muy tardado Muy muy tardado Hay que llevar papeles Hay mucha burrocracia Bueno Mucha Mucha tardancia Es muy lento Todo el sistema Y este Y mucha gente No va Si tiene un dolor En alguna parte De su cuerpo Pues normalmente No va Ya hasta que uno Se encuentra a veces Muy mal Que desafortunadamente Así no tiene que ser Pero Ya cuando uno ve Que si es algo serio Pues ya Se tiene que esperar Ir al hospital Y hacer todo el proceso Pero hay mucha gente Yo apenas conocí una Y me lo dijeron Que no va al hospital Aunque le duele el cuerpo Pues porque Es un papeleo O sea es un relajo Un relajo Que papeles Que hay que ir allá Hay que ir acá Que te faltó este papel Y O sea Es un relajo Es un relajo Y hay que esperar Mucho tiempo No existen esas aplicaciones De pedir cita Por lo que yo sé Por lo que yo sé Entonces Creo que la gente No va muy Así Por cualquier dolor No va Porque saben Que es un rollo Es un relajo Cuando vas A tu sistema De salud Les digo Ya cuando ven Algunos No sé si todos Pero algunos Ya cuando ven Que Ya se sienten Muy mal Es cuando ya Empiezan a ir A una cita En En su seguro Bueno Seguro del gobierno Pero bueno Cosa que veo Que es Más simplificado Más fácil En España O sea Por lo que estoy Viendo Tenemos que volver A repetirlo En la analítica En dos años ¿Sí? Bueno La doctora Ya me dio El volante Para dentro De dos años O sea Podría no haberme Lo dado Y yo Al año y medio A acordarme De que Tengo que ir A la doctora Ya estaba ahí Entonces Yo obviamente Acá me anoté Este post-it Dice Volante para hacer De analítica Abril 2025 Control de celiaquía Bauti O sea Me lo puse Como para Entonces yo después Me lo pongo en el móvil Y me acuerdo Que esta fecha Y yo directamente Voy Y pido cita Obviamente No puedo pedir cita Para una analítica Para el 2025 Claramente no Pero el volante Ya lo tengo Llegado a la fecha Yo sé que esto es en abril No sé En febrero De última Voy Y ya ahí Me pide una turna Para analítica En abril Bueno Ahora Les quiero contar Acá agarro el móvil Porque Justamente Les saqué una foto A un cartel Que estaba Esto igual va cambiando Y también Depende La comunidad autónoma En la que te encuentres También puede variar Pero esto también Me dijo que va variando Año a año Así que más o menos Hay que Hay que hacer Esos chequeos Por ahí Cuando empieza el año Pero en este caso Es Normalmente Ahí llegó la Comparación Más que nada Para que No la comparación Para decir Es mejor o es peor Sino Porque nosotros Venimos quizás De Argentina Con un chip De El chip ¿Cuál es? Nosotros Los que tenemos hijos Tenemos un hijo Bueno A la semana Los llevamos al pediatra Para ver cómo está De peso Como a los 15 días Y después Como que es Una vez por semana Hasta el Por lo menos Cuando mis hijos Nacieron Era así Después yo creo Que se fue como cambiando Y con el tema Del COVID Creo que también Como que lo empezaron Como a alargar Y demás Hace 5 años atrás Era así Nacía A los 7 días A los 15 días Y después Una vez a la semana Hasta el mes Y después revisión Todos los meses Hasta el año Que ahí te lo pesan Lo miden No sé qué El hierro La vacuna Hasta el año Y después del año Nada Uno más o menos Hace el control Una vez al año Como para ver Cómo está Y obviamente Si tiene algo Raro Uno lo lleva Al pediatra Pero digamos Si no Como que las revisiones Son año a año Y bueno Una cosa así Bueno Acá Hay como que están Están como establecidas Esas fechas Entonces Están por ejemplo Te lo divide Entre la parte de enfermería Y la parte de pediatra Cuando el bebé nace Tiene que hacerse control A los 7 días Con la enfermera A los 15 días Con la enfermera Y al mes Con el pediatra Después A los 2 meses Con la enfermera Porque le toca vacunas O sea Ya cada niño Que nace en España Ya tiene programadas Sus citas Con los doctores Con los pediatras Bueno Obviamente Si surge algo Una enfermedad O algo Pues ya Cambian Estas fechas Por otras Pero normalmente Ya vienen con sus citas Guau Guau La enfermera Es la que le va a colocar Las vacunas A los 4 meses Le toca la revisión Con la pediatra Está padre esto Amigos Porque aquí Pues tienes que luchar Con las fechas Con los doctores Con los papeles Yo sé que soy muy reiterativo Con los papeles Con todo eso Pero es la verdad Aquí tienes que luchar Que te den una cita Que ya vente tal fecha Que o sea Todo es un relajo No tienes tus fechas Ya establecidas Por lo que Le estoy entendiendo A las chicas Ya vienes con tus fechas Establecidas En este caso Harás la revisión Con la pediatra Y después Te cruzas A la Enfermería Y te da la vacuna Después Con la enfermera Revisión Revisión a los 6 meses A los 9 meses Y acá está especificado Control de peso También con la enfermera A los 12 meses A los 12 meses Más vacunas Por eso se ven bien saludables Los españoles Porque los tienen bien Bueno bienes de cuidados A los 3 No hay revisión A los 4 años Revisión de pediatría Con la pediatra Más vacunas Y después Con la enfermera Es revisión A los 6 años Más vacuna Con la enfermera También A los 9 años Con la enfermera A los 12 años Más vacuna Y a los 14 años Más vacuna Con la pediatra Estas son las revisiones De niño sano ¿A qué se refiere con este? Que obviamente Un pequeño Un niño Niña Que sea sano Tiene estas revisiones Obligatorias No tienen que cambiar Si el niño No presenta Alguna enfermedad O dolencia O algo Normalmente Es como se tiene que presentar El niño En cada fecha ¿No? En cada cita Son como obligatorias En estas En estas etapas En estos años Barra meses Lo que te dicen Es por lo menos En mi centro de salud Y sé que en mi centro de salud Es así Desconozco si será En todos los centros De salud igual Es que Para las citas De niño sano Que son las que Se demoran un poco más Porque lo tienen que revisar Un montón Y ahora les voy a contar Cómo es una revisión De niño sano Son más largas Entonces Esas citas No son las Que vos podés coger Con la aplicación Las que uno Coge con la aplicación Que tiene que ser Para alguna cosa Que uno tiene que hacer Algún control O para alguna otra cosa Las que son de niño sano Las tenemos que hacer Personalmente O por teléfono Y decir Es la revisión De los cuatro años De niño sano Ok Y ahí te buscan El horario Y la fecha Les digo Porque me pasó La primera vez Obviamente Que no lo sabía Y cuando Me dice Ah no Pero es la de niño sano Sí No no Pero no te la puedo hacer ahora Porque claro La tenés que pedir Esto no me lo habían dicho Así que De última Consultenlo Por las dudas Por si llega a ser así Porque no te lo van a hacer Y después Bueno También tenemos El calendario de vacunación Acá Repito lo mismo Sí Yo les saqué una foto Pero obviamente Acá está Lo van a googlear Calendario de vacunación Comunidad de Madrid Y acá Les va a tirar El calendario de vacunación Para toda la vida En 2023 Y te va a decir Cuáles son las novedades De este año De este 2023 Te va a dar el calendario Porque es para toda la vida Porque es para Desde que vos estás embarazada Sí Para las que son prenatal Las vacunas que hay que darse Como las vacunas Para los que tienen 60 O más de 65 Sí Están por todas las edades Entonces bueno Te va a decir Cuáles son las vacunas Correspondientes Yo si quieren Después se los voy a dejar Les voy a dejar el link Justamente de esta página Pero por ejemplo Te va a decir Hay novedades Este año 2023 Se han introducido Cuatro importantes modificaciones Con el fin de mejorar La protección de la población Madrileña Frente a enfermedades ¿Cuáles van a ser? Bueno Una de ellas Es la inclusión De la vacuna Frente al meningococo B Entonces A partir del primero de enero De este 2023 Se incluye La vacuna Frente al meningococo B Para los nacidos A partir del Primero de noviembre Del 2022 A pauta De tres dosis A los dos A los cuatro Y a los doce meses Aquí me surgió Aquí me surgió Una duda Amigos Y es que En el tiempo Pues del bichito Donde te ponían El piquete A ustedes Bueno Yo no sé Pero me surgió Esta duda Ojalá que me la puedan Contestar ¿Ustedes Era obligatorio Obligatorio Que ustedes Se vacunaran Contra Ese bicho Que estuvo Años atrás O era libre De elegir No ponerte El pincho O sea Eran libres O necesariamente Los obligaban A ponerse el pincho Bueno Nada más Me surgió Esa duda A ver si alguien Me la puede contestar Amigos Vamos a continuar De edad Se mantienen Las indicaciones De vacunación A los siguientes grupos De la población De alto riesgo Después también Hay otra aplicación A la vacuna Frente al virus Del papiloma humano Bueno también Aplicación de la vacuna Frente al herpes zoster También Hay una nueva Modificación Y ampliación De la vacuna Antigripal De la edad infantil Si A partir de la temporada 2023 2024 En línea Con el nivel nacional La comunidad De Madrid Incluirá Como nuevo grupo A vacunar A la población Infantil Entre Los 6 Y los 59 Meses Bueno Está acá Todo Explicado Como les digo Cada comunidad Ustedes van a poner Cada comunidad Se maneja Un poquito diferente Asturias Y ahí les va a tirar El calendario Esto es año a año Porque hay veces Que se van modificando Como en este caso Que se van agregando Cosas Sacándonos Pero siempre se van Agregando O modificando Así que bueno Para que lo tengan En claro Un poco Cómo es el sistema Acá Bien Y después Con respecto A las vacunas Ustedes Cuando vengan De Yo hablo de Argentina Pero cuando vos Vengas del país En el que hayas Emigrado Obviamente Traete Tu plan De vacunación Yo me traje Bueno Esta es la que me dieron Ellos nacieron en la Trinidad Así que bueno Ellos te dan Justamente Te dan Bueno miren Ese es el de Argentina La cantidad de vacunas Claro Bueno tienen obviamente Todas las vacunas Completas Si Pero Por ejemplo Cuando Bauti se vino acá Con todas las vacunas Completas Si Bautista tenía Cuando llegamos Bauti tenía Cuatro años Entonces En Argentina Estaba completo Tenía que Si nos hubiésemos Quedado en Argentina Creo que ya directamente La vacuna Que le seguía Era la de los seis O sea para entrar al primario A primer grado Pero acá Tienen un refuerzo Entre los tres Y los cuatro De la Triple vírica Y de la varicela Tienen como un Complemento más Entonces Le tuve que dar Dos vacunas Obviamente también vino Para Vino para Benja Cuando obviamente Cumplió los años Y A Bauti Cuando cumplió los seis O sea en diciembre Le tocaba La del polio Así que También le dieron La del polio Ya acá Si Y ya después La próxima vacuna Ya va a ser a los doce A los doce años Bien Y para terminar Les voy a contar un poco Más o menos Cómo es una revisión De niño sano Las diferencias que hay Con Argentina Bueno Acá la revisión Es una revisión Completísima Primero obviamente Lo van a pesar Me imagino Y después lo ponen En la camilla Con el calzoncillo O con la braguita En este caso De que sea nena Y lo van a revisar Absolutamente todo Si obviamente Lo que son Los oídos Bueno Lo que es la nariz Cómo respira La boca Se fijan Bueno Obviamente todo lo que son A nivel ganglios Los reflejos A veces de las rodillas Los hacen caminar Para ver Cómo caminan Si cómo está La columna Como pisan Si cómo apoyan Los pies Revisan A nivel El pitulín Las nenas No sé cómo es Porque Desconozco Porque tengo dos hijos Varones Así que Las nenas No lo sé Pero bueno A los nenes Si les se fijan Si se les tira bien Para atrás El pitulín Y demás Cosas Pues Le hacen revisión Nunca había escuchado Esa palabra Yo sé a qué se refiere Pero nunca había escuchado Que tienen el cosito Que le tapan un ojo Y tienen que Bueno Números o letras O colores Se tienen que fijar Si ella llega a ver Que hay algo Que no está bien Directamente te deriva Al oculista Revisan la boca Si tiene caries También te hacen La revisión esa Como muerdes Y no sé qué Bueno También Wow Es una revisión completa Pero Después Creo amigos Les digo No sé muy bien De mi sistema de salud Realmente No lo sé Pero bueno Creo Que esas revisiones Así completas Como dice ella No creo que te las hagan O sea Realmente No creo que te las hagan Pero no sé No sé realmente Cómo sea una revisión De un niño Yo sé Yo siento que nada más Es normal O sea Si el niño se siente bien O mal Nada más va No checan Su corazón Su corazón Su presión El azúcar Tal vez No sé Cosas normales Pero así como dice ella No creo No creo A la madre Le hace Una cantidad De preguntas Que yo no sé Si serán todos los médicos Igual Pero yo les digo La que me toca a mí Muchísimas preguntas A nivel de ¿A qué hora se levanta? Si duerme siesta ¿A qué hora se acuesta? Yo me imagino Que esas preguntas Que le dicen A los papás O a la mamá Es para ver Si el problema No está En los papás O en su casa Bueno O si sufre Algún maltrato O algo así Me imagino Que para eso Son las preguntas O sea ¿Cuántas horas De sueño tiene? ¿Qué come? ¿Cuántas piezas De fruta Toma por día? ¿Cuántas de verduras? Si come chuches Si come comida Chatarra ¿Sí? Tipo hamburguesas Perritos y demás Si hace algún deporte ¿Con qué juega? Si mira pantallas ¿Qué pantallas mira? ¿Qué dibujos mira? Si mira dibujos O qué mira en la televisión O sea No nada más es lo ¿Cómo se llama? Lo del cuerpo Si no son preguntas También Pues por lo que entiendo De la chica También enfocadas A A la psicología ¿No? Bueno Te recomiendo obviamente Que no mire pantallas Ni mucho menos Depende de lo que vos le digas De la alimentación No sé qué Te dice no bueno Eso no O que coma más esto O que coma más lo otro O no sé cuánto Va al colegio Bueno En el colegio Bueno Todo Absolutamente todo Y lo anota No es que te pregunta De chusma No no Pregunta todo Para anotarlo Así que es una revisión Así que es una revisión Súper Completa Muy completa Te pregunto también Cómo es la relación Si tiene hermanos Con sus hermanos Cómo es la relación Con los padres Bueno Me pareció la verdad Que es súper súper completo Una maravilla Así que bueno Espero que haya servido Un montón Este video Que si les gustó Obviamente Espero que le pongan Ese like Déjenme en comentarios A ver si Tienen alguna cosa distinta En alguna otra comunidad Si estás viviendo En alguna otra comunidad Si es algo distinto Bueno También déjalo En comentarios Y nosotros Nos estamos viendo En el próximo video Si no te suscribiste Ahí te dejo Para que apretes El botoncito Y te suscribas Y bueno amigos Pues ya acabó el video El video Pues me pareció completo Para ser una Este Ama de casa O una Mujer que tiene Su familia Pues se me Pareció Muy buen video La verdad Muy buen video Completo En lo que cabe Yo sé que A lo mejor Hay otros temas Que tocar Pero me pareció Completo Le repito El canal de ella Es Vicky Alias Vlogs Por si quieren Ir a verlo O suscribirse Al canal Les dejo El link Aquí abajo Por si quieren Ir a visitar Su canal Que les puedo Decir amigos Pues Me pareció Completo Para mi punto De vista Particular El sistema De salud De España Y fácil Que es lo principal Fácil Para cuando Vas a un hospital O tu centro De salud Me pareció Algo Muy fácil A comparación De Al menos De México Que es muy Engorroso Todo Ir Ir al hospital Buscar papeles Un lío Inclusive Ya ahorita Que estoy pensando Me duele La cabeza Pero en España Me pareció Facilísimo O sea Como si fueras A la tienda A comprar algo Vas con tu tarjeta Una aplicación Pues yo lo vi fácil No sé si sea fácil La verdad Pero yo lo vi fácil En lo que contó La chica Pues yo lo vi fácil Es lo que destacaría O sea Lo Lo práctico No sé ni cómo decirlo O sea Lo bien estructurado Podríamos decirlo así Que está el sistema De salud En España A comparación De 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 lo que yo He vivido O lo que he visto Que es poco No es mucho O lo poco Que conozco Pues es Muy fácil Muy fácil Y está muy organizado O sea El sistema De salud En España Eso es lo que más Destacaría Ya he reaccionado Otros videos Acerca de Algunas experiencias Con En el centro De salud Y me parecieron También muy buenas Tal vez después Reacciona un video Pues a lo mejor De una persona Que Pues está dentro Del hospital No sé A ver Qué otro video Voy a reaccionar Pero bueno El video me pareció Increíble amigos Muy muy bueno Y bueno Si quieren Dejar algún comentario Amigos Pues ya saben En la caja de comentarios Y bueno amigos Pues esta fue la reacción De hoy El video de hoy Si les gustó Por favor Déjenme su like Suscríbanse Para ver más video reacciones Y nos vemos Hasta la próxima Bye amigos Chau 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 Chau